¡Eso es! ¿Dónde está Rafa? ¡Estoy jugando con Elmo! ¡Está bien cruzado! ¡Tiene la salva de estas frutas durante 10 segundos o más! ¡Bad Johnson nunca fue ni la mitad del hombre que era Van Heflin! ¡Está bien cruzado! ¡Ahhh! ¡Está bien cruzado! ¡Está bien cruzado! ¡Suscríbete! 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 ¡Knock out! ¡Get ready! ¡Flip! ¡Loop power! 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 ¡Knock out! Hey, kids! Yeah, you know, this isn't really scary, that at all. But this is... ¡Loop power! ... 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